Hola amigos, aquí estamos un día más, soy su Hurtanmark y hoy vamos a continuar a nuestra ventana en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, Oncho, Oncho y están el Chente, el Oncho y el Nuenche, ¿vale? Vale, pues eso, vamos a continuar, ¿qué ha pasado en el último capítulo? Pues en el último capítulo reventamos a Dolmacus, ¿vale? Lo aniquilamos, pero, ¿qué ha pasado? Quizás si esperamos lo suficiente aparezca por la posada, lo dudo, aquí está pasando algo raro Ah, puede que solo se haya cansado de viajar con un atajo de viejos, ¿viejos? Eso lo dirás tú, tienes ante ti un regalo de la diosa para la población femenina Su joven regalo para la joven población femenina, basta, vale, pues que se ha ido Jessica, vamos a ver si podemos encontrar a Jessica por algún lado de este remoto universo Y si no, pues la hemos jodido, el último toque femenino se nos ha ido a tomar por el culo, en fin, es lo que hay Eh, pues nada, a ver si podemos hablar con Trode, pero parece que tampoco está, ¿qué cojones? Vamos a ir fuera Qué extraño, ¿verdad? Voy a hablar con Trode en algún momento, tío Ah, Trode, tronco, ¿tú sabes dónde está la paviña? Debemos buscar a Jessica de inmediato, había olvidado por completo que lleva a mi precioso cetro Me daría mucha vergüenza enfrentarme a mis ancestros allá arriba sin él ¿De qué estás hablando, güero? Ese palo viejo debería estar en un museo, no debería preocupar por él, sino por Jessica Pues nada, vamos a ver, ah, qué pasó, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es utilizar a nuestro cascabel, Bauer, ¿vale? Y dirigirnos hacia el sur, ¿vale? Bueno, hacia el sur, no, directamente hacia el norte, si mal no recuerdo Bueno, primero hacia el este, sí, 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 vamos primero por aquí, por este caminito, ¿vale? Y este caminito vamos a poder ir y llegar directamente, ¿vale? A una zona bastante cheta Que es Arcadia, que no podíamos llegar hasta ahora, hasta hace unos momentos, ¿vale? ¿Veis? Vamos a ver por aquí Ah, y aquí pone a... A... Territorio de Caza Real Y punto de control septentrional Vamos al punto de control, ¿vale? Es el único sitio que no hemos visitado Vale, no me gusta que haya mucho bicho Pero bueno, no pasa nada Vamos por aquí Y como recordamos, tenemos a tres personajes, no cuatro Por lo tanto, las batallas van a ser más difíciles Y las batallas de fuera mucho más Porque Jessica daba palizones con sus magias Así que, por ahora no podemos hacer nada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a continuar Y punto Este es Ori, ¿vale? Este enemigo Es un limo, metálico Es un limo grande Un gran limo, ¿vale? Y está bastante guapo porque tiene un montón de vida Y creo que puede hacer algunas habilidades bastante tochas Algunas magias, si mal no recuerdo Pero bueno, tampoco es la historia de quedarnos aquí No quería mirar tampoco ningún enemigo, por ahora No quita mucha vida Pero como digo ¡Uf, yeah! Esta es una nueva habilidad Es suerte La nueva magia Es a... Super incendio Que son las magias más poderosas Y bueno, no quita mucha vida Pero bueno Algo es algo, ¿verdad? Muy bien Pieza de oro Nice Mira por eso Y tiene 25 de PM Es extraño Y es súper lento 39 solo de agilidad ¡Bof! Pero bueno, como digo Va a ser bastante, bastante Fácil a partir de ahora Tener algunos enemigos muy aliados ¿Vale? Ventanos contra ellos Aliados poderosísimos, ¿vale? Pero poderosísimos Poderosísimos Panacea Gracias Por nada Dentro de cierto momento Haremos de nuevo La arena de monstruos ¿Vale? Iniciaremos de nuevo Un poco de arenita Y de repente Mira lo que ha pasado Vamos a leer esto Parece una especie de nota Ya estaba harto De patrulla de la frontera Pero hace poco Apareció de repente Una extraña mujer Que intentó matarme Con un cetro Se acabó Me voy Ya no intentéis encontrarme Y como veis Ha destruido La puerta esta Por alguna razón Que nos conocemos Y se ha dirigido arriba A esa especie De lugar Que es Arcadia Vamos a ver Que ha podido pasar ¿Vale? Vale, este sitio Está muy guapo Pero antes de nada Como veis Hay como cierta consternación Ahora va a hablar Con este soldado Yo la vi a hacerlo La chica que vino aquí Es la misma Que atravesó El punto meridional Pero a mí No se me escapará Antes iría un montón De gente ¿O dónde habrá ido? Vamos a ver Si podemos saber Dónde ha ido La gente No nos deja ir A ningún sitio Tenemos que ir Directamente a este Vamos a ver Por los lados Por si acaso Y vamos a entrar ¿Qué pasa? Hola Soy el casero Oh, shit Oh Oh Jessica Y ese toque De rayos De aquí Es tan bonito Que te ha entrado But I won't let you hurt Master Domenico What are you mumbling About, David? What could you Possibly do To protect me? You useless Good Move What the fuck? Listen to me, girl I am Domenico The great magician Well I regret To inform you That I knew You were coming Consequently I have already Mastered the spell Necesary To eliminate A pesky little Wandwaver Like you Muy bien A la kazampu Que mazo Uno de los mejores Epipo psíquico Coño Esa mierda Vaya careto De Completamente Loca What the fuck? Me está follando la mente Esto que es ASMR Tío O son esos sonidos Oh Herederos Hace lo mismo Sabes Para que lo haga lo mismo Ah Muy poderoso Si yo me hubiera Meado en el suelo Hubiera tenido Más poder Por lo menos Le había dado asco Esta Esa es la voz De Jessica Y por detrás Está la voz De algún puto loco Perfecto Perfecto Es traslúcida Por la cara Sabes Esa fue un saludo Esa fue un saludo Oh Master Domenico Get off me You disgusting Pace de filth Tío No hay chance No hay chance Para que te deshacen De tu camino En mi No 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 Tengo Tengo ¡Claro! Ven y Dile a Leopoldi Dina ¿No ¿No ves? Estoy Pazando De mi Tengo 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 pasado? No sé exactamente qué cojones ha pasado, pero no veas. A Jessica se acaba de convertir, o parece que el cetro le ha atacado al puto cerebro y le ha convertido, literalmente. No sé quiénes sois, pero imagino que vosotros sí que sabéis quién soy yo. Sin duda habéis oído hablar del gran mago Dominico. Con honor haberme ayudado, qué afortunado sois, os permitiré prescindir de las formalidades y llamarme amo Dominico. Bien, con respeto a esa maga de pacotilla, chúpamela, puto imbécil. Dijo algo bastante agorero sobre volver, ¿no es cierto? Bien, ni el gran Dominico pueda hacer aparecer una barrera más fuerte que la que yo levanto. Esa barrera de cal que has puesto, que literalmente ha pasado un poco por encima. Y ahora os concederé a uno de hacerme un pequeño recado. Si no lo aceptaréis, ¿verdad? Ah, nada de timidez. Pensadís cómo envidiarán vuestros amigos cuando se vea que el gran Dominico os ha encomendado una misión. Y bien, sin duda habéis cambiado de opinión. ¿Aceptáis la teoría? Eh, no. ¡No! Dicen lo mismo, tío. Cago en la puta. Venga, va. Bien, desde hace mucho tiempo en este pueblo hay una familia de artesanos de piedra llamados los Cran Battle. Los Cran Battle. Hay dos joyas llamadas Minerales Clan que han pertenecido a la familia durante generaciones y albergan un gran poder mágico. Ya les pedí que me entregasen las gemas en su momento, pero el último Cran Battle era un viejo necio y terco y además le robé y no quiero atender a las razones. Se trajinó la vieja de él, ¿te imaginas? Así que vuestra misión consiste simplemente en cometer a la familia Cran Battle para que entregue los Minerales Cran Battle. Por muy tres tarudos que sean, estoy seguro de que no ignorarán un sentido ruego. En cualquier caso, el método que os dejo en vuestra lección. A mí solo me interesan los resultados. Sin esas joyas no podré construir una barrera capaz de contener a esa molesta maga de magotilla. Así que daos prisa. Y os olvidaste y descuidad... ¿Cómo? Los Cran Battle viven en una pequeña casa situada justo abajo de la fuente del patio. Vale, ok. Pues ok. Pues vale, pues ok. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes vamos a visitar toda Arcadia, ¿vale? Que es un lugar bastante guapo, bastante tocho. Vamos a coger este bastón de mago y vamos a hacerle una foto al chupaboyas de este de los cojones que no se merece ni media foto, pero parece que Memecio, el de las fotos, no quiere y por desgracia tenemos que hacerle, ¿vale? Muy bien. Una cosita menos. Aquí hay un sitio muy especial, ¿vale? Muy, muy, muy especial. Donde podemos conseguir un montón de simientes de destreza, ¿vale? Pueden ser bastante, bastante útiles. Pero no lo vamos a hacer por ahora, ¿vale? Porque son ultra costosas y se tienen que hacer de una manera bastante especial. Muy bien. Vamos a ir poco a poco cogiendo las cosas que nos hacen falta de verdad, ¿vale? Y otra cosa está por aquí. Vamos a coger un montón de mini medallas en este sitio, ¿vale? Pero un montón, montón. Y el siguiente capítulo... Vamos a ver si hay suerte, ¿vale? Perfecto. La primera mini medalla. Vamos a ver si hay suerte. Y conseguimos todas las mini medallas posibles. Y vamos a intercambiarla por objetos bastante tochos. Muy bien. Una cosita menos. Vamos arriba otra vez. Porque por desgracia se me ha olvidado hacer una fotito. A este calderaco. El calderón. Perfecto. Vale. Si vais haciendo fotos y cosas de esas... Enseguida... Enseguida con... Es que son facilísimas de hacer. Y os da... Y os da un montón de cosas súper, súper tochas. Así que... Eso. Vamos afuera, ¿vale? Y fuera hay que hacer otra foto. Otra vez. Una foto de mierda. A esta fuente. ¿Vale? Me parece que se tiene... Uy. No. ¿Ahora? Alright. Parece que se tiene mucha estima. El capullo este. ¡Ah! Que puto asco. Que asco. Pero de verdad. Vale. Y a otra cosa. Mariposa. Vale. Ahora vamos a empezar debajo arriba. ¿Vale? O de arriba. Sí, de arriba. Vamos a coger un montón de objetos. Por si acaso. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar un montón de fotos. ¿Vale? Hay también zonas para comprar. Pero no lo vamos a hacer por ahora. ¿Vale? Vamos a ir de arriba. Aunque... Bueno. La verdad sí que debería de empezar a buscar de arriba a abajo. Lo que pienso. Del inicio del lugar hasta ahora. Porque creo que... No se debe de... Porque estoy siguiendo una guía que parece que va de arriba a abajo. Vale. Vamos a coger las cuatro cosas que hay aquí. ¿Vale? Uh. Un manto de evasión. No está nada mal. Gracias. Ahora sí. Dentro de poco podremos hacer un manto buenísimo con ese manto de evasión. ¿Vale? Así que quedároslo. ¿Vale? Otra de estas. Nada más. Y ahora vámonos. Sí. Este era el principio. Tenemos que ir abajo. Pues eso. Vamos a ir al inicio. Ese es el final del... Del... Pueblo. ¿Vale? Y podéis ir por ahí. Y saldréis al mundo abierto. Pero... Eso. Tenemos tantísimo que explorar. Que este capítulo va a ser simplemente de exploración. De conseguir... Información sobre los supuestos minerales gran. ¿Vale? Y a partir de ahí poco más. Venga. Primera casa. Ya sabemos que Jessica... Está jodidísima. Así que tenemos también que encontrar... Alguna solución. A ver si podemos... Si podemos... Ayudarla. O... Meter un palizón y matarla. Que también es una solución. Al fin y al cabo. ¿Vale? Y algo más. Eso es. Buñiga de dragón. Las buñigas de dragón. Además de que huelen... Súper bien. Se pueden hacer de los quesos más poderosos del juego. Está bastante bien. Tener unas cuantas. ¿Vale? Nada más. Vamos por aquí fuera. ¿Vale? Siguiente sitio. Aquí este lugar estaba... Es bastante raro porque se divide en muchas zonas... Que van entre pasillos y cosas de esas. Es un poco extraño el lugar. La verdad. Es un poco extraño. All right. Creo que aquí vamos a encontrar otra. Si mal no recuerdo. Otra mini medalla. Uh. Anillo de fuerza. Muy importante. Súper importante. Y este hombre... Literalmente vive en un... En un pasillo, ¿no? Es extrañísimo. Vive en un pasillo con un montón de libros. Tío. ¿Dónde vas a hacer caca? ¿Y popo? ¿Dónde comes? ¿Comes libros? Bueno. He visto que hay bastante gente comer libros. O de volarlos. Pero mentalmente. No por la boca. Vale. Hemos ido por aquí. Y aquí hay otro objeto que está bastante, bastante tochete. Dos objetos. Uno está aquí. Son monedas. Y otro está detrás. Hombre. ¿Esto lo he abierto? Sí. Ah. Estas dos eran. Coño. Le decía yo. Una simientita. Que nos va a venir muy bien para crear un accesorio dentro de poco. ¿Vale? Y aquí está el otro. Bup. Minimal. Perfecto. Y ahora vamos aquí abajo. ¿Vale? Y parece que es una ciudad como de escultores. Pintores. Está guapo, tío. Está muy guapo. Vale. Y una escama de dragón. Ya tenemos tres. Podemos hacerlo. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ya que estamos. Con el pote de alquimia. Vamos a crear un látigo bestial. ¿Vale? Tenemos todo lo de Jessica. Tranquila. Como veis está el escudo, barrete, gafas. Lo tenemos todo. ¿Vale? Vale. ¿Ondo? ¿Se puede utilizar un látigo? No. No quiero utilizar un látigo. Gracias. Vale. Y es escama de dragón más escama de dragón. Y látigo de ofidio. Que es el primer látigo que teníamos con Jessica. ¿Vale? Vamos a crearlo. Y vamos a crear un látigo único. ¿Vale? Que es el látigo dragoniano. Es un muy buen látigo. Alright. Y lo metemos en la bolsa para un rato. ¿Vale? Y nos lo tenemos ahí. Porque las escamas de dragón no valen para nada más realmente. Son un poco putita mierda. Mazo gigante. ¡Guau! Que creía que no te iba a ver, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí! Vale. Vamos fotita al limo. ¡Buah! El siguiente capítulo tengo que borrar un montón de fotos. O tengo que hacerlo fuera de cámara, quiero decir. ¡Bustante goth! Aquí hay dos limos dorados. ¿Vale? Vamos a conseguirlo los dos. Este sitio... Vamos a entrar ya. Venga, sí. Porque sería una tontería. Vale. Aquí está donde están los descendientes. En este sitio. Los descendientes de... De... A Cranville. Sí. Está en la casa de Cranville. ¿Quién eres? Usa los minerales Cran. Me temo que tendrás que preguntar por ellos de mi padre. Pero él no está aquí. Está construyendo una torre al este del pueblo. Necesitarás esto para verlo. Y nos va a dar una espada de piedra. ¿Para qué? Dios sabe por qué. Si introduces esta espada en la cerradura de la puerta de la torre, debería abrirse. Mi padre se llama Raidon. Si consigues hablar con él, ¿Podrías decirle que venga a visitar a su familia de vez en cuando? Una mierda de vida. Vale. Puto Raidon. Que está en una torre, construyendo una torre y no quiere saberse de nada. La hostia. Crack. Completo crack. Vale. Continuemos. Explorando. Vale. Y aquí hay algo bastante tochito. Una cosa es... Esto. Que es que no lo había visto. A ver aquí. Todo igual. Vale. Para adentro. Foto protegida. Y creo que hay un objeto más por aquí. Necesito pasta. Puñal envenenado que se puede vender bastante bien. Necesito mucha pasta. Necesito... Y nada más. Perfecto. Sí, está el puñalete. Ese. Y nada más. Vamos por aquí. Y vamos a volver. Vale. Realmente lo estamos cogiendo todo. Y ahora hay que venir por aquí. Aunque he salido de aquí o he salido de aquí. Creo que he salido de aquí. ¿Este es el mismo sitio? What the fuck? Sido más raro, ¿no? He entrado y casi me meto un costalazo, ¿no? Con la cabeza. Con la puerta. La puta. Buñiga. Esta es una mierda. Literalmente. Y Mirmarol. Ahí está. Hemos conseguido... Vamos a conseguir bastante minimeodallas por aquí. ¿Vale? Es muy importante. Porque ya con 60 aproximadamente minimeodallas... Ya os dan muy buena mierda, amigos. Muy, muy, muy buena. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente... Que pilléis minimeodallas siempre que intentéis... Y que hagamos esto en todos los capítulos porque... Está bastante bien explorar. ¿Vale? Y aquí... No hay nada. En las estanterías hay algo de historia del sitio, el lugar y todo esto. Algunas recetas alquímicas. Pero no vale la pena. ¿Vale? Las recetas alquímicas de este juego están en mi mente. Cola de conejo. Perfecto. 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 Bien. Quiero preguntar una cosa. ¿Eso de verdad es una cola de conejo o son bolas chinas? No, no, no. Si no quieres contestarme, no pasa nada, juego. Todo la mar de correcto. Qué miedo. Vale. Ahí hemos entrado ya. ¿O no? Es que todas las puertas son iguales. De todas las casas. Nope. Nope. Está un coloso detrás y una diosa delante. Una cosa tan rara. Parece como algo mitológico, ¿no? Estos lugares tan guapos. Podéis hablar con la gente si queréis. Estoy haciendo esto un poquito menos aborrecible. Más que nada. Abobo. Aborrecible. Y ya está. Aquí solo hay un cagadero. La madre del cordero, tú. Vaya casa de mierda. Vaya house. Vaya house. ¡Ele! Got to go fast. Y finalmente vamos a entrar a esta iglesia que tenemos que hacer una cosita importante. Que es subir por aquí. Vale. Y hacerle una foto al acordeón. A la acordeón. Al órgano. Al órgano. Coño. Al órgano. ¿Qué coño estoy diciendo? Vale. Vamos a ver. Nada más. Vamos a salir por aquí. Muy bien. Y el siguiente lugar ya está más para arriba. Y este sitio que está apartado. Vamos a entrar en él, pero mucho después. Mucho, mucho después. Y aquí hay algo bastante especial. Hay, como veis, una especie de verja. Y detrás unos cuantos cofres. Pero por ahora no podemos coger ninguno. Así que vamos a dejarlos por ahí, ¿vale? Porque esas verjas se abren de una manera específica. Están bastante chondos. Bastante OP. Así que vamos a continuar. No hay nada por aquí, ¿verdad? Podéis comprar cuatro o cinco cositas de aquí. No tienen nada específico que mole. Así que lo vamos a dejar. Aquí hay algo más. Otra casa. No, pero esta es la salida creo que de la... De... Sí. De lo del acordeón y todo eso. Vale. Se puede salir por aquí. Perfecto. Y ahora sí nos quedan creo que dos sitios de mierda. Que no son mucho. Pero claro, es que como hay cosas tan... Tantísimas cosas. Cosas tan buenas por aquí. Hay que verlo. Hay que verlo todo. Ya tenemos también la espada. Por lo tanto, no tenemos nada que preocuparnos. ¿Vale? A partir de ahora. Nada. Mi medalla. Perfecto. Hacemos otra. Y simientes de fuerza. Que también era muy, muy, muy importante. ¿Vale, chicos? Simientes de fuerza sirven... Bueno, para subir estadísticas. Pero también para hacer algunos objetos. Que van a estar bastante, bastante tochos. ¿Vale? Vale. Una cosa menos. Y vamos a investigar la última casa. Que está al lado. Que no es una casa en sí. La armenía. Que creo que ya hemos explorado. Si mal no recuerdo. Creo que ya hemos explorado. Sí. Ya hemos explorado la armenía. ¿Vale? Pues ya está. Así es fácil. Muy bien. Pues... Un poco más. Ya nos queda explorar la zona de fuera. Creo que ya hemos explorado todo, ¿no? No nos queda ninguna casa por aquí. Ya nos toca explorar la zona de fuera. Que hay algunos objetos también contundentísimos. Y no os recomiendo luchar afuera. ¿Vale? No os recomiendo luchar. Porque hay enemigos muy, muy, muy poderosos. Que os pueden partir por la mitad. Ya que no tenemos a Jessica. Y Jessica es una dealer muy importante. De cocaína y de daño. Así que eso. Muy importante. No hacer el estúpido. Nos hemos ido al bar. ¿Vale? Vamos a ir al bar por última vez. Vamos a coger cuatro o cinco cositas. Creo que solo hay esto. Si mal recuerdo. Y lo vamos a ir dejando por aquí realmente. Y el siguiente capítulo. Iremos fuera. Cogeremos todas las mierdas. Bah. Bah. Y iremos a la torre de Raidon. A ver si podemos hacer algo en específico. ¿Vale? Con Jessica. Con esas tales joyas. De Khan. ¿Vale? Así que nada. Una cosita menos. Espero que os haya gustado este capítulo. ¿Vale, chicos? En el siguiente. Haremos todo lo que he dicho. Al like favorito. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.